Hola amigos, ya estamos aquí en el Senderfest Llegué un poquito antes, les voy a poner un clip de la mañana Pero, miren, ya está el arco de meta Estamos aquí Di una vuelta de reconocimiento y ahorita les sigo grabando Para el hit de clasificación Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cinco, cuatro, tres, dos, uno Manda, ya revisé los tiempos Y estoy en octavo Así que, pues sí nos toca dar el otro hit Y pues a ver qué tal Que es lo que un verdadero hombre hace Otro principiante No, me caí yo ¿Qué pasó? Me da la meta, güey Ajá Si te dicen que chico vuelvas a subir, güey Ok Se accidentaba muy duro, güey Verga Ok, voy Sí Viene el Isaac y ellos La neta banda Se cayó un corredor Se cayó un poco duro Esperemos que se encuentre bien Y pues mi tiempo, por ahí se ve en la cámara Pues se detuvo Así que Tuve cinco, cincuenta y tres Pero El chavo que se cayó Era el que iba en primer lugar Y pues la neta Le da muy duro Y pues esperemos se recupere Y miren banda No se las había enseñado Pero Esta es la medallita Y ahí está la marinela No he visto bien los tiempos Pero pues como nos detuvieron Pues ya no se pudo hacer otro hit adecuadamente Y pues si no me equivoco Creo que quedé en octavo Pero pues la idea es disfrutar, va Ahorita les sigo grabando Carlos Padilla Charlie Padilla Charlie Padilla No te ganaste nada Eso Charlie Es cierto, pasa por tu premio Eh, bueno ¡Eso es mi perro! ¡Eso es mi perro! ¡Eso es mi perro! ¡Eso es mi perro!